Tecolote Que también me anda buscando Tecoricuy Tecoricuy Que también me anda buscando Tecorucuy ¿Qué haces ahí, sentado en esa pared, Tecolote? ¿Qué haces ahí, sentado en esa pared, esperando a mi Tecolota, esperando a mi Tecolota que me traiga de comer, que me traiga de comer. Tecolote de guardiana, sueño de la fantasía, Tecolote de guardiana, sueño de la fantasía, para que vuelas de noche, para que vuelas de noche teniendo por tuyo el día, teniendo por tuyo el día. Tecuruicui, 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 para que vuelas de noche teniendo por tuyo el día. ¡Suscríbete al canal! Gracias.